Enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo Te lo puedes hacer Mientras vivo En este mundo Por lo que eras Enemigo yo tendré Al Señor Estoy pidiendo Que en las luchas Aumentame la fe Señor aumentame la fe Si aumentame la fe A cualquiera Enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo Que lo puedes hacer Aumentame la fe Padre En aquellos momentos de tristeza En aquellos momentos de aflicción Aumentame la fe Día tras día Señor amado Mientras vivo Mientras vivo En este mundo Por lo que eras Enemigo yo tendré Señor amado Señor amado Estoy pidiendo Que en las luchas Aumentame la fe Señor aumentame la fe Señor aumentame la fe A cualquiera A cualquiera A cualquiera Enemigo venceré Señor amado Señor amado Señor amado Aumentame la fe Señor amado Señor amado Aumentame la fe Oh mi Cristo Si aumentame la fe Si aumentame la fe A cualquiera Enemigo venceré Señor amado Aumentame la fe Si aumentame la fe Si aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo Si lo puedes hacer Señor 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 Jesús Por darnos esta fe tan grande Yo bendigo para todos hermanos ¿Cómo están? Que levanten la mano Los que están bendecidos Gloria a Dios A las hermanas Yo estaba viendo Yo no pudo estar con ustedes Durante esta mañana Porque tuvimos reunión Con los padres En la región De nuestra Dios De San Marcos Y por eso estuvimos Allá en Tejutla Y nomás Terminó Yo me vine hermanos Porque También aquí hay compromiso Hermanos Yo le bendiga Yo estaba viendo Por la transmisión Tan linda Dijo yo ¿Cómo voy a llegar yo Ahorita Pero no puedo salir Ahorita en este momento? Y dije yo nomás Se termina Y yo me voy Porque Yo ve que Yo miraba ahí Por la transmisión Bien contentos Los hermanos ¿Con qué razón hermanos? Los que nos están viendo Nos están bien Si estamos durmiendo Nos están viendo También Si estamos Ahí Nomás así Pasando los momentos Y cuando nos Miren Y cuando nos miren Allá hermanos Que se gocen La presencia De Dios Allá nos están Mirando A través De estos medios De estos De estos teléfonos Allá nos están viendo Hermanos Primeramente Las familias Que están Enredicados Estados Unidos Ellos Creo que ya no Fueron a trabajar El día